A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y me encuentro ya con los internacionales rayos de México, bienvenidos a Mi Varel Magazine, a nuestra décima primera edición de la revista. Gracias, gracias Pau, gracias a esta gran revista de verdad, que estamos contentísimos de estar nuevamente con ustedes y conviviendo, porque la verdad que es muy emocionante convivir con todos ustedes. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por supuesto, en esta noche tan especial para nosotros. Y bueno, de pronto, ¿qué canciones vamos a escuchar esta noche? Uy, un montón, no, 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 no. Vamos ahí, ya sabes, las clásicas y lo más reciente, digamos como Billete Verde, La Pitaya, Cruz de Madera y bueno, un montón de canciones, pero estamos enfocaditos en la canción, en el tema más reciente de su servidor, Mañana Me Voy. Bueno, y si nos regalan un pedacito así chiquitico, así como que para que ya nos empezamos a calentar. Párale. Mañana me voy muy lejos, voy derrotado. Bueno, hay que, sí, hay que dar un pedacito ahí como para que empecemos a calentar de verdad. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos siempre. Esta es su casa, Mi Varel Magazine y nada, que disfruten la fiesta. Gracias, gracias Mi Varel Magazine por este apoyo y pues ahí estamos, échale ganas un ratito ahí arriba y pues, con permiso. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.